Ok, saludos, feliz lunes. Estoy haciendo este video para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar aprendiendo durante esta semana en la clase de lectura y escritura y en combinación con la clase de ciencia. ¿Qué voy a estar aprendiendo esta semana? Voy a aprender sobre diferentes personas que hicieron inventos en el pasado y en la actualidad. ¿Qué voy a aprender de esos inventos? Y también, incluyendo la clase de ciencia, voy a aprender sobre cómo la energía es transformada a través del sonido, de la luz, del calor. Otro aspecto vas a hacer en esta lección, vas a hacer tu propio invento. Así que vas a verificar en las fotografías que voy a publicar en esta publicación acerca de lectura y escritura y vas a seguir las instrucciones. Recuerda, siempre comparte los trabajos conmigo. Necesito darte retrocomunicación. Si no lo haces, no puedo darte retrocomunicación. No puedo opinar acerca de tu trabajo. No puedo ver lo que estás haciendo. Recuerda que yo tengo mi libreta anecdótica que tomo nota acerca de todos los trabajos que estás haciendo y me estás entregando. Así que, por favor, comparte tu trabajo conmigo para poder ver qué estás haciendo y en qué te podría ayudar en tu trabajo, en si tienes que arreglar alguna palabra, algún problema autográfico. Así que espero sus respuestas y estoy muy agradecido con ustedes, con esas familias, con esas personas que siempre dan lo mejor de sí en los trabajos y los comparten conmigo. Gracias. Si tienes alguna duda, no recuerde contactarte conmigo a través de la aplicación de ClassDojo. Que tengan una excelente semana. Bye.